Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones a cada uno de ustedes, espero que se encuentren muy bien. Eso, vaya, aquí estamos con Rosita la Chapina. Hola, muy buenos días, espero que yo les haya dado muchas bendiciones en su vida, porque a mí sí, porque me ha dado salud, me ha dado mis dos manos y mis pies. Así es, amigos, estamos muy agradecidos con ustedes y con Dios también. Sí, pues, vaya. Hola, Diana. Hola, amigos, ¿cómo están? Estamos acá nuevamente con ustedes, saludos, mija. Hola, Yami. Yami, ¿saluda aquí, baby? Saluda, pues. Hola. Hola, díganme. No, pues, estamos acá de nuevamente, ¿verdad? Miren ustedes, cuando la Yami se queda admirado, se queda asombrado, uh, uh, voy a hacer, acerquemos unos palzones, muchachos, porque no somos buenos palzones. Ah, para la sombra. Vaya. Vamos a decirle así algo muy, muy bonito. Perfecto. Queremos hacerle una broma a Elena y a Boris. Ellos no saben. Ajá, entonces, esto, pues, nació de que la idea de hacerle una broma para ver cómo reacciona Elena. Ajá. ¿Ok? Entonces... Sí, cómo, cómo va reaccionando así con ese detalle que se va a entregar a Boris. Así que, amigo, póngase listo porque ahí van a ver el video donde Elena va, cómo va a poner su carita, ¿verdad? Nosotros cuatro planeamos eso. Cuando miramos, un machete. Sí, pues, vaya. A la machete. Entonces, aquí vamos a hacerle una broma aquí con, con, en la casa de Mario, o sea que, en este lugar, porque la verdad, donde está ahorita, no podemos ir a enseñar a esta Elena también. No. Entonces, es algo privado. Entonces, ya cuando se va a hacer el video, y ya, ahí sí. Sí, y, pues, ahora nos tocó que hacerlo aquí, porque aquí no, no hay mucho lodo, como ahorita, pues, ha estado lloviendo muy reciente. Ah, está haciendo ejercicio. Ya estoy en gimnasio, ¿vien? No, ¿cómo hace, espérate, cómo hace el cuento del gimnasio? Ah, sí. No, hay un cuento así. Ajá. A ver, y hace el chipú, ¿eh? Es una máquina. Y ahora sí tiene guitarra. Plim, plim, así. Plim, 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 plim. Vaya. Entonces, aquí le agregamos lo que es, pero lo malo que esa moña viene todo desarmado, pues, no le voy a abronar más. No, no. Creo que la dueña que me lo vendió no lo hizo bien. No, pues, no sabe. Lo hizo con mala gana. Con mala gana, y aquí la verdad que se compra, y, pues, hay quienes que lo hacen bien, chilero, porque, como saben, de que es grabado, pues. Sí. Imagínate de que estamos grabando a otro lugar y, pum, no lo atienden bien aún. Algunos que le ponen osito aquí, ve, dibujitos. Ah, pero vale. Hay unos, hay unos, pero son más caros. Más caros. Ajá. Sí, ya sube otra vez. Vos sabés que el billete manda. Aquí, la verdad que el billete es el que manda. Si tenés, compralo. Si no tenés, pues, aunque sea un pequeño, pero ahí está. Estoy nerviosa de cómo va a reaccionar Elena. Ya, y, Rosy, ¿qué opinabas de su reacción de Elena? Por mí, si Elena se va a enojar, espero que nos va a disculpar, porque nosotros queremos hacer esa broma. Bueno, ya que Boris ahí, él también lo sabe. Pero por mí, así, es una broma. A ver, ¿cuál es su reacción? Si es celosa o no. Ajá. Eso va. Miren, pues, ahorita vamos a hacer esta broma y ustedes van a esperar un buen tiempo que pase todo esto para decirle que es una broma ya cuando a la final estaría bien. Porque no, no, nomás haciendo la broma diciendo, mira, esto te mandaron, je, je, je. Y mira, esa es una broma, no. Ajá. Tiene que, de último. A ver si va a salir llorando Elena, porque hay muchos que salen llorando cuando hacen broma. Es cierto. Ajá. Ahí sí que mil disculpas, amigos, por si vamos a hacer un poco de enojar a Elena. Ahí sí que compréndanos la verdad que esto, pues, es una broma y queremos hacer para ver cómo reacciona. Ajá, pero eso es normal. Es normal. Al menos digo yo que sí está bien de que lo vas a encontrar con otra persona besándolo. Ahí ya cambia. Ahí ya cambia. Ahí ya cambia. Por ejemplo, yo estoy con Toñita, va, después Rosy sale a comprar y después yo salgo y me mira con otra patoja, ya. Yo sé que Rosy se va a molestar porque no estoy fiel contigo, pues, como que te estoy poniendo los cuernos. Los cuernos. Ajá, los cachitos. ¿Cómo dices? ¿Cómo haces el tic-tac? ¿Cuál es la canción que saques el tic-tac? Algo así le haces. Algo así le haces. Eso sí, hacerlo. Ahí me decís que Bukele te viene a traer. ¡No! Bukele no significa mara. Bien. Bien. Eso significa muchas cosas. No, es cacho que te están poniendo los cuernos, Antonia. Pero Nayib Bukele ya lo agarró por... No. Eso significa muchas cosas. Vaya, aquí estamos en Nueva Concepción, Espintla, está ubicado Rosy. ¿Qué número caso estás? ¿Qué número caso estás? Número caso, el año 25. Ah, vaya. No, no, no. No son mentiras. Tal vez me voy a buscar al presidente Bukele. Es que uno no puede hacer matancito ahorita porque estás jodido. ¿Por qué yo he visto el TikTok así? ¿Qué tal se puede hacer? Tú lo estás diciendo en TikTok. No, no, mira qué estás haciendo. En TikTok hay personas que son de Perú, otros países. Pero sí, Guatemala, no Guatemala con Zapador damos cerquita, pues. Sí. Es como que... Con el cruce del río ya. Imaginais, cruce Bukele el río y te viene. No, no, mala y que el río cruce. Un avión. Ah, haceme hacer una broma. ¡A la Yami! ¡A la Yami que van a buscarlo a tu papá! ¡Yami! ¿Vamos a hacer una broma? ¿Ah? ¿Querés grabar? ¿Grabá a tu tía, pues? Bueno, ahí está mi tía, écile. Bueno, va. Así que, entrale, Fez. Entrarla ahorita. Y aquí sería. Ajá. Que así le metimos ahorita, va. que allá en la casa van a ir a grabar y ahorita les van a avisar que ya estamos aquí quisimos grabar este video la mera verdad la mera puro chapín se mire verdín que ellos no saben nada nada eso va a ser solo una broma no voy a interpretar más que no sean así que no sé qué una broma yo sé que pues igual espero que les guste dejan sus comentarios y sus likes si voy agradeciendo los buenos comentarios y los malos comentarios muchas gracias eso nos hace para mejorar más las cosas exacto muchas gracias por todo solo queremos ver la reacción de los hijos eso a ver si llora el chapincito se le ha hecho broma hasta a mí hasta a mí a mí si no me han hecho nada no te han hecho solo del calzón me has hecho tú y ese día si no sabías para Rosy no me avergüencé porque mis mochilas sacaron me van a pensar de que si lo usas ajá también voy a ver el video a Lucas me va a decir que yo cargo esas cosas ay juega pero después yo les expliqué que era broma lo que hacen ustedes la verdad que a nosotros hacemos reír a las personas aunque a quienes no les gusta pero igual nosotros lo hacemos para divertirlos yo vi un comentario decía que a él no le gustaban los videos de antes pero ahora ya ni pierden ninguna idea ¿quién? un comentario ah sí ajá que a ellos antes no les gustaba pero ahora ya ni se pierde ninguna creo que ya los miran fue como la verdad que igual la actuación vendo mi gallo estuvo chilero estuvo calidad ajá yo sé que no llevó mucho trabajo pero bien salió nítido solo que sí faltó más sabor no sé por qué le hubiera agregado una musiquita la canción del gallo mojado cabal hubiera combinado pero como la verdad que solo de 8 segundos puedo agregar la música no lo puedo agregar todo porque te quiten el video tiene copia en rayo y hay que respetar las normas esta vez de agregarlo pero cabal si te llegan a hacer una broma así que harás lloras la verdad yo tengo confianza y todo como dice el dicho no es de mi propiedad si la persona se queda amelada pues se queda igual manera en la buena en la mala pero si me hace una mala jugar también no hay que aceptar también porque si lo acepta la primera la segunda la tercera es porque ya es error de la mujer porque a veces hay muchos hombres que son así pero si uno lo perdona lo vuelven a hacer uno lo perdona lo vuelven a hacer mejor así que Rosy una pregunta estarías de acuerdo que un hombre tenga dos mujeres no ¿por qué? no porque Dios ha dado la costilla a Adán y Eva solo una costilla yo yo dos era Dios dijo si Adán te quito aquí una costilla otro aquí entonces si una mujer aquí una mujer cambio eso no no es una sola ay 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 las ocurriancias de nosotros bueno entonces nos vamos a despedir ahí sí que así es esperen amigos esperen la segunda parte así es amigos esperen porque está bueno gracias gracias Gracias.